La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todos podemos entrar y se pondrá muy feliz si me acompañas tú. Para escuchar su palabra, compartiremos el pan. Hoy tengo prisa para llegar a la misa, para escuchar al Señor, para ver a Jesús y a la Virgen María. Hoy tengo prisa, nos están esperando. Cantaremos canciones, nos daremos la paz y después a cenar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por todas las intenciones del Santo Rosario, por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la salud del Padre Víctor Julio Quintero, y también por la pronta recuperación de Silvia Roja. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Buenaventura Chacón, por el Padre Roberto Arellano, por el alma de Anunciación Orduz, de Cruz Delia García de Blanco, de Isabel Cristina, y María Natividad Blanco García, de Miguel Ángel Zarativizay Villamizar, de Elsa y Lucy Roja. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, oremos. Oremos. Dios nuestro que has preparado en tu sacramento, el auxilio adecuado de nuestra debilidad, poseenos recibirlos llenos de gozo y renovar con ello nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios, y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la fuerte, la suerte final de los justos, y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará, y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a la muerte innominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud. Ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo, vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Tu palabra que es eterna y santa, tu palabra que es la verdad. Tu palabra que es eterna y santa, tu palabra que es la verdad. El Señor está lejos de sus fieles. El Señor está lejos de sus fieles. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaban ya a la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este el que quieren matar? Mire cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿Con qué me conocen a mí y sabe de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Repitan conmigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Santa María. Santa María. Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San José. San José. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Estamos camino hacia la Pascua y nos encontramos ya en la cuarta semana de la cuaresma. Cuaresma es tiempo de reflexión, tiempo de conversión, tiempo de conversión, tiempo de penitencia. Y hoy hemos repetido varias veces en el Salmo responsorial, Salmo 33, el Señor no está lejos de su fieles. Y por eso estamos siempre a la mano de Dios, estamos cerca en la oración, también en la Eucaristía, también en los sacramentos y también en las cosas que hacemos, porque todo lo que hacemos tenemos que estar en la presencia del Señor. Por eso el Salmista, y lo hemos repetido varias veces, el Señor nunca está lejos de los fieles, sino que Él siempre nos busca, por amor, nos perdona, nos cuida y nos lleva por buenos caminos. Hemos escuchado hoy la primera lectura del libro de la sabiduría, y el libro de la sabiduría nos habla sobre este texto que parece como un texto dramático y aquello que detestan la inocencia. Vemos aquella persona que detestan la inocencia, la bondad, la injusticia, y que hay en el corazón de una persona que persigue a un inocente. Esa es la expresión de Isaías, una persona que persigue a un inocente, y que hay otra persona que detesta la verdad y se siente arropado en su mentira, y que esa es la persona de la que nos habla hoy sabiduría en el capítulo número 2. La manera en que razona es porque el que tiene el corazón perdido, el codicioso, aquella persona que quiere juzgar a otro, esa persona se encuentra en pecado, y ahí tenemos los pecados de capitales, que son la soberbia, que es la lujuria, que es la envidia, que es la pereza. Las personas que están en cadena de pecado se sienten fastidiadas, y las cosas de Dios no les interesa. Por eso pensemos en una persona que tiene una carrera, o que está haciendo una profesión, o quiere estudiar algo que no le gusta, pero para quedar bien delante de sus familiares, delante de sus amigos, dice una mentira. Y por eso, esa es la lectura que nos habla hoy del mentiroso, de aquella persona tramposa, de aquella persona que no les gustan las cosas de Dios. Y cuando el pecado hunde al hombre, y ya el hombre no se deja atraer por las cosas de Dios. Por eso hay que buscar la oración, por eso hay que buscar la reconciliación y el amor del Señor. Ahí tenemos el pecado de Adán y Eva, ellos se escondieron cuando se reconocieron pecadores. Entonces el pecador se esconde, el pecador es cómplice, es cobarde, no da la cara, y por eso es importante la reconciliación con Dios. Esto es lo que nos invita hoy, esta primera lectura del libro de la sabiduría. Condenemos al justo a una muerte inominiosa, se trataba aquí de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de hoy, esta semana, o estos días, nos acompaña Juan, el evangelista Juan. Y ayer decíamos en la lectura, en Juan capítulo 5, Jesús dice, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Padre del Cielo. Y hoy nos encontramos en el capítulo 7 de San Juan, y Cristo dice en este evangelio, yo no vengo por mi cuenta, sino hay uno que me ha enviado. La iniciativa de la misión no viene de Él, sino viene por parte de Dios, no por su cuenta, sino enviado por Dios. Y aquí viene la pregunta, es cuando Cristo dice que viene en el nombre de su Padre, y su Padre es el Creador del Cielo, de la Tierra, y es el Creador de cada uno de nosotros. Por eso Cristo viene de parte del Padre Celestial, eso lo acabamos de escuchar hoy en el Santo Evangelio. Y así viene Cristo, eso es lo que Cristo quiere ser en mi historia y en tu historia. Por eso yo me rindo a Cristo, yo confío en Cristo, porque Él sabe lo que hay que reparar, qué es lo que hay que cambiar. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Quien lo sabe mejor, si no es Cristo, que viene en mi nombre, de mi parte, el que viene de ese Padre Celestial, y por eso es el que manda en el cielo y en la tierra. A esto nos invita hoy esta palabra del Evangelio. Mirar, hoy nos encontramos, yo no vengo por mi cuenta, sino hay uno que me ha enviado, y ese que me ha enviado es la persona del Padre. Jesucristo hoy en el Evangelio se encuentra en Galilea, la ciudad de Nazaret, y también está en Judea. La fiesta judía solo tiene un lugar muy especial para celebrarse, que eso se celebra solamente en Jerusalén. Y Jesucristo llega discretamente, como lo hemos escuchado en el Evangelio, a Jerusalén. Pero Él estaba predicando abiertamente en Jerusalén. Son los hechos que nos presenta hoy en el Evangelio. Esa manera de comportarse Cristo produce algo de extraño en aquellas personas que lo quieren matar, que lo querían matar, y a raíz de eso, ellos ven que Jesús también estaba en Galilea, en Judea, y que Él se encontraba también predicando abiertamente. En una manera se ve así como ocultamente, y en otra manera libremente. Y recordemos que Jerusalén es el lugar de Dios. Esa es la palabra, Jerusalén, lugar de Dios. Casa de Dios, desde luego, tu corazón y el mío, es también Jerusalén, y el Señor quiere vivir y quiere estar en tu corazón, mirar tu corazón, y Él quiere mirar el corazón de cada uno de nosotros. Jesús viene directamente. Nos enseña el camino de la humildad. Nos enseña también llegar a ese corazón, y por eso nosotros somos los hermanos de Jesús. El lugar de Jerusalén, Jerusalén es el lugar de Dios, la casa de Dios, donde tu corazón y el mío es también Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles, donde presentamos las intenciones. Presentemos al Señor nuestras súplicas. Por los que no le conocen, para que por la gracia del Espíritu y el testimonio de la Iglesia, lleguen a la fe verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no valoran la fuerza de la palabra de Dios, para que la vean traducida en las obras de los creyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que aún hoy se obstinan en condenar a Cristo, en todos los oprimidos, los indefensos, los marginados, para que sean iluminados con la luz de la fe y con la gracia de la conversión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que tengamos mayor interés en conocer a Jesucristo y en dar testimonio convincente de Él. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por las intenciones del Santo Rosario, por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la salud del Padre Víctor Quintero y por la salud de Silvia Roja, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Buenaventura Chacón, por el Padre Roberto Arellano, por Anunciación Orduz, por Cruz Delia García de Blanco, Isabel Cristina, María Natividad Blanco García, Miguel Ángel Sara Tibizay, Elsa y Lucy Roja, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entrán a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posarán en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Amén. 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 Ya llegó la hora de partir, pronto ya no me verán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo comandes de paz, es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el poder salvador de este sacrificio que vamos a ofrecerte nos libre Señor de nuestros pecados para celebrar dignamente las fiestas pascuales, principio de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu, nos fortaleza y recompensas. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre steven buena aventura padre roberto anunciación cruz delia isabel cristina maría natividad miguel ángel zar ativizai elza y lucy roja que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con el y en el a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con su de la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con todo el fin y con todo el fin ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos hermanos, este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero palabra tuya bastará para sanarme gracias El Espíritu Santo 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 costado de Cristo, lábano, pasión de Cristo, confórtano, oh mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga, escóndenos, nos permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámano, y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la paz de Ucrania, Rusia y el mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, así como en la vida humana nos renovamos sin cesar, aquí abandonando el pecado, que envejece nuestro espíritu, nos renovemos ahora por tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, recordemos de que por ser primer viernes del mes, se va a hacer la bendición con Jesús en la hostia consagrada. Vamos a prepararnos para esta bendición con con Jesús aquí vivo y presente. Señor, yo quiero obedecer a tu palabra en la intimidad de tu corazón. Señor, yo quiero adorar y comprometerme en la intimidad de tu corazón. Derrama de tu corazón. Derrama de tu amor aquí. Derrama de tu amor en mí. Hace ober en nosotros agua viva. Derrama de tu amor en mí. Hace ober en nosotros agua viva. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Por la paz de Rusia, Ucrania y el mundo entero. Dios te salve María, llaneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seamos siempre bendito y alabado. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos. Pidamos también por los enfermos que nos escuchan en este momento, por las redes sociales, especialmente por los que están escuchando Radio Natividad, para que Dios cure sus dolencias, sus enfermedades. También por la pronta recuperación de aquellos hermanos nuestros, de todas sus enfermedades y dolencias. Y pedimos también por la oración de la Iglesia Universal, encomendamos al Papa, al Obispo Monseñor Mario Moronta, a su auxiliar Juan Alberto Ayala, por los sacerdotes, por las religiosas y religiosos y misioneros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre, cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. La persona más importante en este lugar es Jesús, en la hostia consagrada. Le pedimos a Él la fuerza, la fuerza necesaria para vivir bien estos días santos que se avecinan. Pedimos también por la vida interior, por los frutos espirituales de los sacerdotes de esta primera tanda de retiro y por todos los proyectos de la diócesis. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco me entera dependencia de ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús, hostia, haceos conocer, haceos amar. Os lo pedimos humildemente por María Inmaculada. Amén. Amén. Vamos a cantar el Tantunergo. Tantunergo sacramentum venere murcer nui, et anticum documentum novoscedad ritui. Prested fide suplementum, sensum defectui. Genitur, 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 genitur ecu, laus et jubilasio. Salud, honor, virtus tuocue, sided benediccio, procedenti abutroque, comparsit laudasio. Amén. Salud, honor, virtus tuocue, sided benediccio, procedenti abutroque, comparsit laudasio. Amén. Tú que vives reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición los que nos siguen por la radio en el momento que se escucha la campana. Es la bendición para hacer alguna venia o santiguarnos porque recibimos la bendición viva, con Jesús vivo y presente en este altar. Gracias. Gracias. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excesa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos muchas familias buenas y santos. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice y protege a Venezuela. Señor, bendice y protege a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice y protege a Venezuela. Señor, bendice y protege a Venezuela. Señor, bendice y protege a Venezuela. Cantamos juntos a nuestro Dios Al que es tres veces santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Al que es tres veces santo, santo, santo Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén